Para estos cuatro años lo que hemos discutido con nuestro grupo ha sido fortalecer los equipos de cátedra y sobre todo fortalecer la formación de los tanto docentes como los no docentes de la facultad a través de cursos de capacitación específicos y fortalecer las áreas de posgrado de la facultad porque tenemos un recambio generacional muy importante en la facultad y estamos quedando en algunas cátedras un poco desarmadas, entonces un poco va a ser poner en orden eso, también fortalecer las líneas de investigación y de extensión de manera que participen no solo los docentes sino también los estudiantes de la facultad, somos parte de los actores que hacen al desarrollo de las actividades productivas de nuestra provincia, también con eso somos conscientes que hoy hay una demanda muy fuerte de la sociedad por el cuidado de lo ambiental, entonces estamos discutiendo eso muy fuertemente en la facultad y creemos que debemos capacitar más para que tengan esa conciencia ambiental y de lograr llevar adelante sistemas productivos que contemplen el desarrollo social y el desarrollo sustentable de los sistemas productivos, así que esperamos seguir haciendo un buen trabajo y lograr tener graduado con un grado de capacitación y de conciencia social aún mayor. Gracias por ver el video.